Hola, mi nombre es Isaac Burguet y soy director de Orientamos tu Talento. Y bueno, queremos compartirte algunas respuestas a preguntas que nos han hecho chicos de cómo elegir bien la carrera. En este caso vamos a hablar de cómo elegir bien una universidad. Y bueno, hay varias cosas que queremos compartirte al respecto. Yo te diría, mínimo tienes que ver cuatro cosas para poder elegir una universidad. La primera, ¿quién avala que la universidad tiene calidad académica para poder ofrecer las carreras que te está dando? Es decir, ¿cómo puedes saber que la universidad es buena en lo que te están ofreciendo? Hay ciertas instituciones en México que avalan como FIMPES, ANUIES. Yo te diría que por lo menos tu universidad tiene que tener certificaciones de ellas. La segunda, convenios. ¿Con quién te van a mandar a trabajar? ¿Con quién te van a mandar de prácticas profesionales? ¿Con qué convenios tienen para que te vayas de intercambios? Sería un muy buen tip para poder elegir la universidad. Tercero, el tema de prácticas profesionales. El tema de vinculación, la bolsa de trabajo, ya que salgas de la carrera. Estamos teniendo un problema ahorita con chicos que se meten a universidades, que no tienen buena vinculación empresarial, y al momento de salir no tienen esa experiencia para poder trabajar en el mercado laboral. La cuarta cosa que yo le preguntaría a la universidad, profesorado, ¿quién es quien te va a dar clases? ¿En qué trabaja? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué porcentaje tiene maestría? ¿Qué porcentaje tiene doctorado? Estás buscando una universidad de calidad y la recomendación es que busques universidades que estén certificadas, que tengan buenos convenios para irte a estudiar, buenos convenios para irte a trabajar y muy buen profesorado. Espero que te sirva este tip. ¡Hasta luego!